No es nada fácil caminar y encontrar Lo que despierte mis sentimientos En un camino en el que todo va mal Y no hay espacio para los sueños Siento que no hay barreras que cuidar Y que el peligro está tan lejos Solo quiero estar contigo y empezar a amar Sin importar lo que pase Voy a dejarme llevar A corazón abierto Con un suspiro tocar el cielo Y en el calor de tus besos despertar A corazón abierto Hoy yo decido correr el riesgo Y aunque no sea eterno nuestro amor Esto es lo mejor Voy a darme una oportunidad Aunque no sepa el final del cuento Como si fuera la primera vez Quiero vivir cada momento Sin importar lo que pase Voy a dejarme llevar Voy a dejarme llevar A corazón abierto Con un suspiro tocar el cielo Y en el calor de tus besos despertar Y en el calor de tus besos despertar Corazón abierto Corazón abierto Con un suspiro tocar el cielo Y en el calor de tus besos despertar 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 ¿A mi mamá dónde está? ¿Qué? Nada Bueno, este... Vamos a entrar al estudio ¿Te parece? Si lo conoce la gente